Antonio, dijimos que íbamos a hablar con el titular de la Secretaría de Políticas Educativas a nivel nacional y de la Unión Docente de Argentina a nivel nacional y provincial. ¿Cómo le va, Romero? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Esta nota se está realizando para gran parte de la provincia de Santa Fe, para Somos Entre Ríos, algunas localidades del norte bonaerense y también por Flow para todo el país. Por medio de la empresa Fivert Flow de Telecom. La verdad que este jueves, este programa se está emitiendo un jueves a la noche, luego de un intenso día para lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Un paro nacional de la CGT. Quiero empezar con una pregunta que no es simpática, pero es algo que fue recurrente todos estos días, desde que la CGT comunicó que iba a ser un paro nacional. Y que se vincula, ¿por qué a Milea y el paro? Y no a, por ejemplo, a Alberto Fernández, o ¿por qué con la intensidad que se le hacen a Milea? Y usted es una, o vos sos una persona que te sentás en el Consejo Directivo a nivel nacional de la CGT. Y me parece que para aclararla a la sociedad, es un tema relevante, digamos, para comenzar el diálogo, ¿no? Bueno, primero lo que debemos decirle a la gente, a la sociedad, la verdad, lo que pasó en el gobierno anterior del doctor Alberto Fernández, si bien tuvo dificultades en la gestión, tuvo una gran virtud, que fue la de gestionar a puertas abiertas. Nosotros charlábamos con todo el gabinete, teníamos reuniones con el ministro de Educación, con el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo, y con el propio presidente, yo sin ánimo de exagerar, pero ustedes habrán visto las imágenes en su gestión, donde yo prácticamente semanalmente visitaba la Casa Rosada, el presidente tuiteaba permanentemente cuestiones de educación, firmábamos los acuerdos paritarios en la Casa Rosada, gestionamos hasta último momento la mejora de la inversión en educación, que pretendimos llevarla del 6 al 8% en relación al Producto Bruto Interno. Transitamos sin poder terminar un convenio colectivo para el sector, es decir, había como un intercambio permanente y puertas abiertas de toda la gestión Alberto Fernández para con los trabajadores. Así que no necesitábamos precisamente de medidas de fuerza, porque, repito y titulo, había un intercambio permanente, y en el caso de lo que yo represento, proposiciones de ambos lados para mejorar el sistema educativo argentino. Otra de las cuestiones, y ya después nos metemos en temas educativos, que es el área por la que trabaja diariamente, es que se dice, bueno, hay un encono entre los dirigentes de la CGT y el presidente de la Nación por las reformas que el presidente quiere realizar en el mundo del trabajo, y particularmente en contra de los sindicatos. ¿Estás refiriendo a la ley base? ¿Por ejemplo? Bueno, yo lo que tengo que decir es, para completar, porque la pregunta anterior tiene que ver mucho también con esta segunda parte, este actual gobierno, decidido por Javier Milley, lo que tiene son puertas cerradas para el mundo del trabajo, es decir, no ha habido casi intercambio entre los trabajadores, y particularmente la Confederación General del Trabajo con el gobierno, no hay secretarías y ministerios que podamos abordar temas estratégicos para mejorar la situación del país, y se producen hechos sin consultas, de manera unilateral, y yo creo que el país se construye y se mejora de manera conjunta y con una estrategia colectiva, yo creo que así, cerrando puertas a los trabajadores, me parece que esta gestión se le va a hacer muy difícil. La ley base es una muestra de ello, comienza con más de 600 artículos y termina prácticamente a la mitad en 300, producto de la fuerte presión del mundo del trabajo, y todavía en estos 300 artículos que quedan hay cuestiones para criticar, para criticar muy fuertemente, es decir, otra vez poner en escena el impuesto a las ganancias, que da una conquista de los trabajadores para mejorar el salario, también la privatización de aerolíneas, yo quiero recordarle a los ciudadanos y a los oyentes del programa, televidentes, esta práctica de privatización ya la hizo Carlos Menem, y después Aerolíneas tuvo que volver a manos del Estado porque fue muy deficiente el acuerdo que se hizo con el sector privado, entonces me parece que estos ataques al mundo del trabajo de manera unilateral y no teniendo consensos en estas medidas, traen inconvenientes y los trabajadores nos expresamos, también darle facultades al presidente de la nación es un tema a revisar, si bien todos los presidentes han tenido facultades, las ha tenido Menem, las ha tenido Cristina, el propio Alberto, pero en general esas facultades no han traído problemas, es decir, acá lo que uno observa por la práctica que está llevando adelante este gobierno, que la intención es gobernar a través de los DNU de manera solitaria y sin ponerse de acuerdo con los actores sociales fundamentales que deben opinar para que el país progrese. ¿Sabés por dónde pasa la preocupación fundamental en esto? Primero hubo un ataque sistemático desde que se inició esta actual gestión en el sistema educativo argentino, redujeron salarios a los trabajadores de la educación, retiraron el Fondo Nacional de Incentivo Docente que nos obligó a nosotros a ir a la justicia con una medida cautelar, también se redujo el presupuesto, no se está invirtiendo lo que la ley dice, el 6% del Producto Bruto Interno, y bueno, muestra de eso fueron las movilizaciones y los paros que hemos hecho el sector docente, el 4 de marzo un paro masivo y acatado prácticamente por toda la docencia de los gremios nacionales que estamos confederados en la CGT, posteriormente la marcha de universidad fue tremenda, yo he participado en muchísimas marchas, pero esa fue contundente, el pueblo prácticamente en la calle, le estamos dando un mensaje que hay que atender a la educación, hay que invertir en educación, la educación es el reflejo del país, lo mismo pasa con la industria, hay una muy baja producción, producto del bajo consumo, o sea, al no haber consumo, por lo tanto no mejora la producción, es decir, estamos en cuestiones vertebrales que deben ser mejoradas, la preocupación del gobierno es bajar la inflación, este mes va a estar entre el 9% y el 10%, ya acaba de una inflación de 9,5%, es una muestra más o menos de lo que va a rondar la inflación, y esto para el bolsillo de los trabajadores la verdad que prácticamente no incide, acá lo que hay que hacer es mejorar el consumo, mejorar la producción, y no solo la inflación es uno de los motivos para que esto suceda, es decir, tiene que haber políticas concretas para mejorar el bolsillo de los trabajadores y lo que nosotros vemos es que este gobierno aprieta hacia abajo y deja que arriba mejoren los que ya están bien, muestra de ellos fue el Senado que fue una vergüenza con lo que se propuso para mejorar el salario de los senadores mientras los docentes tienen línea de pobreza y muchos de ellos línea de indigencia, entonces por eso el paro de la CGT en el sector docente es contundente, más del 90%, el relevamiento lo hicimos desde nuestra organización sindical, más del 90% de los docentes del país le dijeron sí a esta medida de fuerza y pararon prácticamente provincia por provincia, me parece que tiene que buscar consensos este gobierno con los principales actores sociales y tiene la obligación de garantizar la paz social, es decir, todo el Estado y todos los que tenemos una responsabilidad tenemos que garantizar la paz social y garantizar que la democracia se fortalezca cada día que pasa. Lo dejo con Antonio Rico. Sergio, ¿cómo te va? Ayer acompañé mi señor al supermercado, 8 o 9 cositas, 16 mil pesos y pensaba, diciembre 25% de inflación, enero el 20, febrero el 13, marzo el 11, o sea que los cuatro primeros meses se acumuló un 70% de inflación, este mes la construcción cayó un 42% con relación al mismo mes del año pasado. Ahora, cuando usted escuchaba a los periodistas opositores, uy, se me escapó, no tenía que decir opositor, algunos periodistas, si usted hace paro le está haciendo el caldo gordo a Daer, no sé si se entiende, o sea, en vez de decir la gente perdió 70% de su salario contra un 27 máximo que recibió la mayoría, siguen cultivando la bronca contra los únicos que pueden negociar pariterias y mejorarle. Mirá, hace dos días que uno con el poco tiempo que pone los canales nacionales y observa cómo hay un ataque sistemático canal por canal contra los trabajadores y sus principales actores. Esto es sistemático como que tuviéramos nosotros la culpa de lo que pasa en economía y de lo que pasa en el país. A mí me parece que en vez de tener este ataque que es producto de lo que el propio gobierno piensa, o sea, que hace el periodismo, no son opiniones personales, opina como opina el gobierno, compromete en su opinión de acuerdo a lo que opina el gobierno. Yo la escuchaba Patricia Burrich decir lo que exactamente dicen los periodistas, decir, yo no me voy a callar en esto, hay un acuerdo entre los medios de comunicación y el Estado Nacional para confundir el verdadero derecho que tenemos los trabajadores de expresarnos. si nos pueden decir que utilizamos herramientas tradicionales como el paro, como la movilización, que a lo mejor tengamos que nosotros, entre nosotros, darnos una fuerte charla para tomar otras estrategias y particularmente que a mí se me ocurre y yo soy un convencido de esto, que a este gobierno hay que darle otro tratamiento a través de la inteligencia y no solamente con la expresión callejera, pero bueno, hay muchos actores sociales que quieren dejar mar al sindicalismo y hoy es el único que protege a los trabajadores, que le mejora el salario a través de sus paritarias, que le da servicio a través de sus organizaciones sindicales. Hoy el Estado está ausente y el único beneficio que reciben los trabajadores es a través de sus organizaciones sindicales, en turismo, en mejora de salarios en las paritarias, en formación y capacitación a través de los institutos, repito, ausencia del Estado y fuerte presencia de los sindicatos para mejorar la vida del mundo del trabajo. ¿Sabe que lo que dice Antonio es tan importante y me parece que tal vez es uno de los puntos vertebrales de esta charla? Porque hay algo que se está haciendo en Argentina y es muy común con esto de que se dividen entre buenos y malos que es el tema de generalizar y no todo el sindicalismo es igual, no todo el periodismo es igual, no todo político es igual, si no tendríamos que decir que todos los políticos son malos, que todos los dirigentes sindicales son malos, que todos los periodistas somos malos, estaríamos en una situación complicada incluso para la propia vida democrática. Este gobierno también ha tenido y esto lo quiero introducir en un tema puntual también como a cargo de la Secretaría de Política Educativa de la CGT que ya vamos a venir a la Provincia de Santa Fe Antonio porque me parece que la Provincia de Santa Fe ha entrado en un espiral tremendo de conflicto Yo tengo asistencia perfecta por las dudas le digo al programa Si, si no el descuento claro El gobierno nacional ha decidido reunirse con sectores de poder del sindicalismo lo ha hecho con los secretarios generales lo ha hecho con expresiones o sectores individuales en este caso lo vemos en pantalla se reunió la ministra de Capital Humano Sandra Peto Velo y el ministro o el secretario de Educación Torrendel con dirigentes de la educación de la CGT en pantalla vemos a Sara del Carmen García de AMED lo vemos a usted o a vos Romero porque justamente el gobierno ha decidido como por sectores y justamente con sectores permítame la expresión a lo mejor no le va a gustar pesados del sindicalismo así bueno con esta gente lo han hecho con Gerardo Martínez la Boca con Ander Rodríguez Héctor Daer con gente importante del sindicalismo y en este caso recibieron a la educación si nosotros estuvimos reunidos con la ministra de Capital Humano los gremios nacionales que estamos confederados en la CGT el pedido de audiencia lo hice yo de manera personal primero quiero explicar algo me encontré con una ministra muy preparada para el cargo muy inteligente estuvimos más de una hora reunida con ella le dedicó mucho tiempo a la charla y tuvo un común denominador la charla yo voy a hacer todo para facilitar y mejorar la educación estoy convencido que sin educación el país no va a andar yo me voy a comprometer desde mi lugar de trabajo hacer todos los contactos y las relaciones para mejorar en muchos aspectos de educación y tomo todo lo que ustedes han pedido y vienen a pedir esto le dijo la ministra de capital humano le digo porque en realidad es la jefa del ministro de educación y también la jefa en los rangos ministeriales del secretario de trabajo y que estuvo desde el principio incluso en la ley base que hoy ya no es la idea de cerrar la paritaria nacional docente esto digamos puede decirse que por ahora se ha logrado un gran avance en eso por lo menos no se está derogando la paritaria nacional docente yo cuando estábamos charlando le digo bueno salimos de acá y yo tengo que hacer algún anuncio y decirle que dejó esta reunión este ministra mira como habrá sido de positiva la reunión que la ministra la puso en su propio íntegra en la página oficial del ministerio la puso en valor en valor a la reunión y se comprometió con nosotros a que la próxima semana o la siguiente como máximo convocar nuevamente la paritaria nacional docente y esto a nosotros nos pone bien si esto sucede porque hay provincias que realmente Antonio Maxi necesitan de esta negociación a nivel nacional te voy a poner dos o tres ejemplos para que se entienda claramente Misiones hoy está con una medida de fuerza de más del 90% prácticamente está parado el sistema educativo misionero La Rioja otro tanto ahora que motiva esto en Misiones el salario del que recién se inicia es de 220 mil pesos hay docentes indigentes en Misiones 220 mil pesos hay docentes indigentes en La Rioja 250 mil pesos también hay docentes indigentes y así puedo seguir poniendo vale aclararle a la audiencia que la paritaria nacional docente termina generando un piso para que el resto de las provincias tengan de acá para arriba exacto viene bien la aclaración Antonio entonces nosotros necesitamos de esa negociación para que ningún docente cobre por debajo de lo que se negocia a nivel nacional es trascendental la paritaria entonces decía la ministra pero eso no es una paritaria entonces yo le dije ministra póngale un nombre que quiera pero siéntese con los trabajadores decidan el salario mínimo y otras tantas cosas que se definen que son de importancia como capacitación información docente condiciones de trabajo hay muchísimas cosas que se definen en la paritaria nacional que debe ya prontamente y ojalá cumpla con su palabra la ministra la podamos empezar a transitar nosotros somos los primeros que queremos los jóvenes en las aulas en las unidades escolares porque estamos convencidos que estos jóvenes que transitan esta generación hay que formarlos para incorporarlos al mundo del trabajo pero los docentes con ausencia del estado y solo no podemos necesitamos un estado presente un estado activo y que colabore y realmente cumpla con la ley yo le decía a la ministra este ministra ustedes tienen la obligación como estado de financiar el sistema educativo no tienen pretexto para hacerlo y achicar achicar en otras áreas pero no en educación una hecha muy intensa para mi repito muy provechosa y ojalá que lo que comprometió la ministra se haga realidad para el bien de los trabajadores y trabajadoras de la educación saliendo del ámbito nacional y viniendo aquí a la provincia de Santa Fe con el conflicto que hay por un lado y por el otro que si soy yo soy maestro no ejerzo pero soy maestro de primaria si salgo a trabajar y resulta que mi hijo tiene dengue ya la enfermedad me cuesta 55 mil pesos sino hoy con esta historieta de la asistencia perfecta digo historieta porque me parece que no se puede ir de una punta a la otra o sea si faltas te jodes aunque sea una cosa super justificada te jodes me parece que es así y por el otro lado bueno un ministro que sale y dice tengo un 5 más un 5 por lo menos tengo una opinión de lo que piensa como secretario general de la UDA a nivel nacional y naturalmente con la fuerza que tiene en la provincia de Santa Fe Antonio esto necesita una reflexión cuando legítimamente Maximiliano Puzaro gana las elecciones yo realmente me motivé me motivé mucho como santafesino porque dije bueno en esta nueva gestión se van a mejorar salarios escuelas se va a ordenar se va a ordenar la paritaria este santafesinas o sea me generó expectativas tremendas y desde que comenzó la gestión veo que la gestión educativa la están desarrollando con mucha torpeza el gobierno yo no sé si soy demasiado agresivo con el término pero los veo torpes en la gestión siempre han tenido conflicto desde que iniciaron la gestión si bien hay algunos sindicatos que son propensos al conflicto pero los que por ahí somos un poco más equilibrados no hemos encontrado el razonamiento lógico para que el proceso educativo se normalice y se lleve con regularidad en la provincia de Santa Fe y ahora voy a puntualizar primero hay que ordenar la paritaria de Santa Fe esto es así se tienen que sentar los actores que tienen al empleador enfrente no se puede seguir con una paritaria desordenada segundo hay una necesidad de los trabajadores de educación que yo lo expliqué o sea la oferta que hace el gobierno del 5% para abril lleva el salario mínimo inicial a 443.000 pesos y el otro 5 de mayo a 487.000 si no me equivoco la cifra o sea es un salario de pobreza hoy para no ser pobre necesitas 690.000 pesos entonces la Argentina no puede tener docentes no debe tener docentes pobres esto habla muy mal en el exterior es mentira todo lo que pregona el gobierno que dicen que en el exterior están viendo bien la Argentina la gestión es mentira se ve con mucha preocupación la economía argentina y se ve con mucha preocupación el estado de la educación en este país y Santa Fe está siendo un espejo del gobierno nacional achica paga salarios bajos no mejora escuelas no forma y no capacita en servicio es un espejo del achicamiento que hace el gobierno nacional ahora se hace el pacto de mayo que se llama el 25 y a mí cada vez que me consultan y no porque este gobernador es justicialista pero ya es en esa provincia porque tiene un razonamiento más lógico más razonable y así otros gobernadores que se hicieron los bravucones me acuerdo de un gobernador que tenía problemas en su provincia y ustedes se van a acordar hasta amenazó por no por no llevar adelante el proceso del petróleo y resulta que después de golpe y porrazo terminan siendo alcahuetes del poder central porque eso lo que son los gobernadores que no tienen personalidad para gestionar en su provincia terminan siendo alcahuetes del poder central a mí me parece que en Santa Fe se está pasando eso se está gobernando mirándose en el espejo del gobierno nacional y achicando donde no se debe hay que invertir en la educación hay que pagarle dinero hay escuelas que no se puede dar clase en Santa Fe entonces hay que hacer un relevamiento hay colegios profesionales que se van a ofrecer gratuitamente hacer los relevamientos de las unidades escolares para que el Estado empiece a gestionar y a mejorar hay escuelas que se suelen hay escuelas que no tienen ventilador en el invierno olvídense van a tener los chicos más enfermos y en la casa que en las unidades escolares producto de la ausencia del Estado hay algo hay algo salen con esta salen con perdón que termino salen con esta medida de que el que trabaja tiene un plus adicional porque no falta y el que no se le descuenta quiere decir que había plata para negociarla en paritarias había plata para mejorar el salario de los trabajadores y terminan ofreciendo una cifra no remunerativa que entorpece y ensucia el salario de los trabajadores justamente eso le quería por eso la política trata mal a quienes debemos ser mimados por la política por eso le interrumpía porque fíjese que el mismo gobierno y esto es lo que vengo editorializando incurre en contradicciones bastante serias paga esta especie de bono mensual inclusive discrimina ante trabajadores porque dentro de una institución educativa son valiosas todas las participaciones y todos los trabajos que se realizan y están de alguna manera como puniendo salarialmente a docentes incluso extracurriculares los secretarios no quedan incluidos en la asistencia perfecta esto que se entiende como un premio o sea hace diferencias dentro de la comunidad educativa entre trabajadores ni hablar del sector no docente bueno eso lo tendríamos que hablar con los sindicatos que representan a los no docentes terminan de alguna manera desvalorizando incluso la carrera docente hay una cantidad de cuestiones que saltan con esto de la asistencia perfecta pero por el otro lado dice vamos a reformar la ley de jubilaciones que todo según se entiende y lo que se desprende lo que dice el propio gobierno es para dar más años de servicio para tener por ejemplo una maestra jardinera no sé cuántos años más atendiendo niños en su etapa inicial de formación o de vivencia en el ámbito formal de la educación por ende ese bono en negro o en negro que no se usa más ese término informal no hace los aportes a la propia caja que dicen que está desfinanciada por ejemplo si es un aporte que no precisamente valga la redundancia que no aporta a la caja es decir son manotazos de una gestión que no le encuentra la solución al conflicto que tiene ya no con los docentes sino con todos en la provincia de Santa Fe ahí tengo una pregunta porque a ver Pujaro viene de ser ministro de un gobernador que bueno este jueves se conmemora se recuerda a Miguel Lech pero que tenía cláusula gatillo y que en su campaña inclusive Pujaro dijo yo voy a respetar la cláusula gatillo entonces uno se pregunta ¿hay un cambio de criterio por parte del gobernador Pujaro y del ministro Olivares o esta situación general que viene desde la nación apretando las provincias hace que bueno y con la reducción del consumo que naturalmente genera menos ingresos a las arcas provinciales y nacionales ¿por qué ocurre esto que debería zanjarse con buena voluntad por falta de guita? mirá Santa Fe yo esto lo he dicho hasta el cansancio es una de las provincias que mayor respaldo económico tiene imagínense ustedes por por un momento las provincias anteriores que yo puse de ejemplo en salarios de indigencia Santa Fe tiene tiene una valga el término una caja importante lo que pasa que tiene que tener prioridades en la gestión es decir toda gestión cuando alguien tiene a cargo una empresa una pyme o gobierno o un sindicato tenés prioridades en la gestión yo lo que veo es que la gestión actual en Santa Fe tiene otras prioridades y no la parte central me deja darle un ejemplo vicepresidente de lotería Dilena me dicen que cobra millones de pesos 10 millones de pesos 10 esos 10 esos millones de pesos que yo no voy a decir el número porque me da vergüenza ajena yo dije 10 no dije 10 millones si en esta nota es un 10 la verdad que mucha gente va estamos el profesor Romero nos va a decir se están sacando un día en esta entrevista millones de pesos para ser vicepresidente de una lotería ahora un docente el cual tiene en su mano el futuro de la provincia de Santa Fe formando alumnos cobrado mango como me explican eso evidentemente somos malos jugadores los docentes sacamos la bolicia equivocada y otros son más vivos para el juego dicen que Olivares le dicen ministro tuerca porque ajusta para abajo pero afloja para arriba pero bueno son bromas que se dan en el ámbito de sindicalismo es una cuestión de prioridades la educación en cualquier país normal regular es una prioridad y las cosas salen bien cuando hay inversión ahora si no invertirse en estas que deberían ser las prioridades y ponerse el dinero en otras cosas como por ejemplo la que estás comentando ahí bueno se tergiversa la gestión las cosas no están bien y a mí lo que me preocupa es esta generación nuestros hijos nuestros nietos que tienen que formarse para posteriormente tener una chance en el mundo del trabajo yo no quiero que se vayan más nuestros hijos al exterior yo quiero que tenga la posibilidad y la chance de crecer de formarse de trabajar de tener una vida digna en nuestro país porque uno ama a nuestro país pero así como vamos son miles de los jóvenes que se van a vivir en otros países a probar como se dice habitualmente suerte en otros lugares y nosotros estamos perdiendo una generación hermosa de jóvenes que la necesitamos necesitamos que los jóvenes se queden acá que nos den que nos industren que nos ayuden con las nuevas tecnologías hay un montón de cosas que necesita el país tenemos que cuidar a los jóvenes y así si no le damos la posibilidad de formarse y capacitarse vamos por el camino equivocado una larga entrevista llevamos más de media hora de diálogo quedaron un montón de temas entre esos que la última paritaria y podríamos charlar dos horas más totalmente la secretaria junta local de la entidad sindical firmó en desconformidad porque los catedráticos siguen cobrando menos que un profesor o de primaria o al cargo testigo que comúnmente se dice de maestro pero bueno nunca se dijo en televisión el tiempo es tirano le agradezco mucho el tiempo gracias no no el agradecido soy yo y bueno siempre a disposición siempre que haya un espacio en algún medio para hablar de la gente cómo buscamos la solución a los problemas que tiene la gente me van a encontrar ahí porque hoy no estamos bien la Argentina está en un proceso lamentablemente de mucho deterioro y necesita de la correcta comunicación de la de la sana información y bueno me parece que ustedes van por ese camino yo me siento muy cómodo cuando cuando le contamos a la gente la verdad de lo que pasa quiero decir algo cuando hablamos de extracurricular o extra programáticos fundamentalmente pese a que el gobierno en estos vaivenes también ahora incluye al sector esta gestión privada de la educación en la gestión privada de la educación donde más este precarización hay donde digamos la entidad nacional a nivel nacional que representa ese sector tiene una debilidad importante entonces los extra programáticos siempre cobran menos que los docentes que oficialmente están reconocidos incorporados de alguna manera a la planta orgánica funcional como normalmente se le dice estos tampoco cobran si al mismo gobierno también los discriminaría estos tampoco cobran así que por eso le digo está lleno de situaciones injustas lo que está haciendo la provincia de Santa Fe gracias hasta la próxima entrevista Romero